Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. ¡Hola, hola, hola! Pero buenas tardes, pero miren qué sol maravilloso que tengo y son las 18 horas y está llegando el cambio de estación, porque todavía tenemos sol a esta hora, así que bueno, se siente, se siente acá en el hemisferio sur, la primavera está presente, así que estamos muy felices y a ver, ¿cómo están las señoras Daniela Cortés? ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Maravilloso porque acá también mucho sol, así que bueno, septiembre que ya llega mi cumpleaños en octubre, así que yo feliz. Ya llega tu estación, se va la mía, llega tu estación y después de tu estación llega la otra estación y ahí la tenemos a la señora Jessica Viviana. Hola, buenas tardes. Escúchame, ¿seguís siendo señora todavía? Sí, por ahora, igual yo tengo hijas, señora eternamente ya. La señorita. Podría ser señorita. Señorita queda como medio raro ya. Bueno, la señorita, la nenita, porque la gente dice... Casada nunca estuve. Casada nunca estuviste, ahí está. La señora Juventud, la señora Jessica Viviana. ¿Qué te lo hiciste? ¿Nietas de brujas ahí, de la remera? Y le dice, somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar. Ay, es re feminista ella. Sí, hoy es una revolucionada. Hoy es una revolucionada. Es una revolucionada verde, la remera. Me faltó, sí, me parece un poco mucho ya. Bueno, Vanessa tiene la verde, no importa. Con que lo tenga una es suficiente. Bueno, acá estamos, en una semana especial, porque es una semana... Vamos a arrancar, chicas, hoy es 13. Vamos a arrancar limpiando, por favor. Limpieza universal, por favor. Limpiamos, limpiamos. Por supuesto, siempre en 13 caiga el día que caiga. Limpiamos por las dudas. Por las dudas. Porque la gente preguntaba mucho hoy día en tu página, Jimena, por qué 13, por qué hoy limpiábamos. Y bueno, eso, siempre el 13 hay que limpiar. El día que caiga, como lo dijiste en la página, como lo estás diciendo. El 13, el 15 y el 16 siempre hay que limpiar. Y de hecho, bueno, nuestras alumnas que empezaron a estudiar en el Tarot Integral tienen un dato más ya en su grupo de Tarot Integral. Tienen un dato de qué hacer con las páginas 13 y las páginas 15, porque son días pesados. No cuentes vos, Jessica. No. Solo para las que no estudian, que se joroben. ¿Qué vamos a hacer? Hay que estudiar. Hoy ideal para hacer el té de la mala onda de tu pequeño del libro también. Sí, del pequeño del libro hay que hacer el té contra la mala onda. Todos los de la mala onda, hoy 13, hay que hacerlo. Porque el 13 está como dando una alerta a un cambio. Un cambio que hay que superar pasando el 14. El 14, por lo general, es bastante lindo. Después viene el 15, después viene el 16, y recién el 17 estamos divinas. Sé que no encuentro el 13. Acá está. Bueno, estas son las cartuchis. Ahí está. Las cartuchitis. Ahí están. Entonces, eso no quiere decir que las personas del 13, del 15 o del 16 son personas que tengan esta energía. Simplemente quiero decirles que son días que representan, el número del día representa esto. Entonces, bueno, por lo general, por lo general, la gente que cumple en estos días tiene cierta atracción con todo lo esotérico. Hoy vamos a estar haciendo el primer festejo porque vienen los festejos de cumple. Si vos sos seguidora y viene tu cumple, vos lo único que tenés que hacer es comunicarte con Jessica, con Daniela, conmigo o con Ali Tarot, eventualmente, que la tenés siempre en la fanpage, y decirle, viene mi cumple, ¿cómo puedo hacer para que lo festejemos juntas? Y te vamos a llamar en conexión abierta. Hoy vamos a festejar el de una de nuestras grandes seguidoras. Bueno, muy bien, vamos a comenzar el programa, pero antes de comenzar el programa quiero agradecer y quiero mostrar lo que me hizo Violeta Palavecino. Quiero agradecer a Dame Luz siempre por estar acompañándonos, pero quiero contarles, mirá lo que me hizo Violeta, me armó el set con los colores que yo quería. Igual vienen armados, o sea, vienen armados por ella, pero ahora que se viene el taller de Eva, vos ya podés comprar todo surtido para no tener solamente un solo color. Entonces te vienen cuatro colores. Claro, en esta te vienen, así yo le pedí más amarillo, porque no le dije, no, Rosa no, le dije poneme amarillo. Pero podés pedir, por ejemplo, Rosa, Violeta, bueno, vienen surtidas. Y también en las cuatro, las largas, que son las que usa Eva especialmente para el taller de Belomancia, también vienen surtidas de cuatro colores y viene ese color. Que quieren aprender todas, para qué se usa, cómo se usa. El color secreto de Eva Karina Barrios. Gracias Dame Luz por estar siempre acompañándonos. Mirá, mirá, ahí tengo el naranja, ya la encendí un rato. Ya está la luna en Leo, así que, y aparte es clásico de domingo, encender la vela. Acá acabo de ver la cantidad de pelo de gato que hay acá. ¿Qué haces? Mis gatos también, mis gatos también. Hoy día estuvieron todo, el día echadito en el sillón. ¿Cómo se suben ahí arriba? ¿Cómo hacen? No tiran nada, explícamelo. Son inteligentes. Que ponen las patitas en los lugarcitos así súper elegantes y no tiran nada. Son divinos. Yo la verdad no lo puedo creer, porque recién veo acá, digo, explícame cómo no tiró, porque tengo el cosito este de la vela de ocho puntas también, por supuesto que lo tengo para poner, a veces pongo carbóncitos, a veces pongo las velitas. Tenemos por acá la velita de ocho puntas. No tiró nada, tengo el portarretratos del amor, no tiraron nada, ahí estamos. La tengo a mi cuñada también, por supuesto. Ahí está, del otro lado. Un beso para acá. Un saludo. Bueno, vamos a arrancar la semana. Bueno, vamos a arrancar la semana con toda la energía, una semanita. Vamos a ponerle onda a la semana. Claro, porque siempre cuando la semana se está viendo un trece, bueno, hay que pasar la luna antes de nueva, siempre hay que limpiar mucho. Son un poco pesaditos. Vamos con el lunes catorce. Vamos a hacer el hechizo del día lunes del pequeño gran libro, de la página ochenta y nueve, el clásico lunes para la paz familiar. Vamos a utilizar el arcano, la sacerdotisa, la piedra lunar, para esto de la buena energía, la receptividad. Vamos a decir yo siento paz. ¿Por qué? Porque necesitamos un poco de paz. Con todo, después del trece. Después del trece. ¿Podemos hacer de la comunicación también para los estudios? ¿Aprovechamos que es catorce? Aprovechamos para el catorce, para hacer, que también lo tenemos. En el pequeño gran libro y tenemos en el canal de YouTube. ¿Sí? En el canal de YouTube. ¡Chutu! En el YouTube. De cordobesa, ¿viste? En el canal de YouTube. Me acuerdo un día que... Me acuerdo un día que Laura se subió a un avión y le dijo, no, porque no sé quién le dijo, no, porque Norwilliams está por allá. Y Laura le dice, Norwilliams. Norwilliams. Es que nosotros es como que nombramos distintas las... Bueno, somos cordobesas. ¿Para qué viniste acá a romper las pelotas? Literal. Para eso. Hola, mi amor. ¿Cuándo te pudo ver a las 19.30 en mi canal de YouTube hoy? A las 19.30, miren, es el video que van a ver a las 19.30, en estreno, lo edité yo. Excelente. Edité la cara, tú edité el video, edité todo, pero la programación no tuvo que ser desde la compu. Bueno. Ay, mirá, cómo es como no encontramos un talento. Primero ya tengo 13 años, así que se callan. O sea, lo que no es explotación infantil, porque yo no se lo pedí, él lo quiso hacer solo. Y bueno, porque sí, aparte... No aparecen porque se me da la gana. No aparecen porque se me da la gana. Pero lo que pasa es que tiene todo ese... De hacer, le gusta, y bueno, hay que dejarlo. Le gusta, le encanta, es libriano. ¿Qué vamos a hacer? Le gusta hacer, hay que dejar lo que haga. Todo el tiempo. Man, ¿qué puedo hacer? Man, ¿qué puedo hacer? Man, ¿qué puedo hacer? Veo un youtuber que hace unas listas de cosas, no sé, ponele los mejores actores, las mejores no sé qué, no sé cuánto, termina el programa y hace toda una lista en Excel de toda la lista que dio el youtuber. A veces le digo, mandásela a la maestra, ¿entendés? Porque por lo menos que vea que inaugurás algo en algo. Veo una serie conmigo y la escribió. La escribió toda completa, todo lo que pasaba en la serie. No, y aparte que se le ocurren cosas fantásticas, fíjate. No sé, pero bueno, le dije, mandásela a la maestra por lo menos que te evalúe. Por lo menos. Y te escribís, no sé, algo. Por favor. Las personas te escriben, ¿cómo les va a las tuyas? Bueno, vos tenés nietas, pero las tuyas en el colegio. No, pero tengo adolescentes en el secundario, tengo dos, el varón y una de las nenas en el secundario. ¿Y cómo están haciendo todo? El varón, me tengo que sentar con él, tiene 16, así que imagínate. Sin fútbol, imagínate. Antes era el fútbol, o haces la tarea o no vas al fútbol. Y ahora, ahora sin fútbol, nada. No lo podés convencer de nada. Así que hay que sentarse con él. Pero se supone que va a empezar el fútbol en algún momento. Ya en Europa ya empezó. Así que bueno. Viste que los chicos, cuando hacen deporte, él ama tanto el deporte y bueno. Pero no sale a correr en la calle. Sí, pero viste que no es lo mismo el fútbol, el partido, después la previa que el choripán, que la gaseosa y todas esas cosas de adolescente. Es ariano encima, Aries. ¿Y las tuyas, Jessica? La más grande, la de Virgo, que está en cuarto grado. Ya en breve cumple 10, el 22 de septiembre. Una década de maternidad, Gima, y no la perdí ni una vez. Que luego nos reímos de eso. ¿Cómo que no la perdiste? ¿Una década? Una década de maternidad y no la perdí ni una vez. No se me perdió ni en la plaza, ni en la playa. No se me perdió ni en el supermercado. Bien, bien. Yo me perdí mil veces cuando era chica. Mi mamá a mí me perdió también en el supermercado, por eso el chiste. Yo no, yo no la perdí. Pero se me perdió. Malas madres, se pierde la gafita. Bueno, escúchame, el 22 cumple, claro, Lorenzo cumple el 24. Sí, 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 ahí. Y ella reviene en la escuela. Ella es bien. Sí, sí, bien. Yo la verdad no me siento. Si la controlo, si la ayudo, después mandamos la foto, pero no me siento. Y la chiquita, la de cuatro, la de... ¿Quién está en sala de cuatro? La verdad que la dejo ser. No sé. ¿Qué le mandan, Tania, en sala de cuatro? Sí, sí, ¿sabés qué le mandan? ¡Claudia! ¡Oh! No tenemos mucho quórum y tiene cuatro años. Ya puedo. Decime, Claudia, puedo, puedo ser así, ¿no? Porque si no me agarro un ataque, ya le agarro un... No, lo que pasa es que Claudia se había tomado una licencia y aprovechó la licencia y nos zafó de la... Se tomó una licencia cuando arrancaron las clases por todo un tema que hubo en el colegio de ella, que fue un caso grave, que la gente ya se olvidó, ¿viste? Ya se olvidó de Fernando, ya se olvidó de la nenita que se cayó del balcón. Se olvidaron de todo, ¿viste? Se olvidaron de la piel. Lo único importante es el coronavirus, parece que, ¿viste? No sé, se olvida que la gente se muere de cáncer, se mueren de un montón de otras cosas, pero bueno, la gente está así de pelotuda, perdón que lo diga así, no sé si en esta radio se puede decir, pero bueno, creo que en YouTube no sé, bueno. De última no lo subas este programa, Yamila, no nos vamos a morir de nada. ¿Lo pasaste a la fanpage? Ay, es que estoy con el celu, pero ya te lo paso, mirá. No, decíle a Alicia, Alicia, pásalo. Ali, pásalo, fíjate en el grupo que Ali lo pase a la fanpage. Bueno, la cuestión que mi cuñada se tomó licencia, y ya estaba, se olvidó, siguió con la licencia y no, creo que la volvía más loca si tenía que hacer todo online, o tenía que ir al colegio a entregar las viandas y todo eso, creo que se volvía más loca todo el día. Así que no, ya loca ya la tenemos, así que no la necesitamos. No, no. A la casa determinamos, los colores lo sabe, el nombre lo sabe escribir, ya está, listo, no le pedimos más. ¿Qué tiene que aprender en sala del 4? No, no. Ah, bueno, acá habló la maestra jardinera. Los números del 1 al 20. Sí, sí, sabe. ¿Lo sabe? Sí, sí, lo puedo llamar a la direita. ¿Qué más tiene que saber? El número del 1 al 20, los colores, si sabe escribir el nombre, ya está. Las letras, si conoce las letras de su nombre, las de su nombre nada más. A ver, según Claudia, con 4 años, ¿entendés? Con 4 años ya tiene que saber todas las letras del anterior. Bueno, es lo que exige la educación de acá, de la Ciudad de Buenos Aires, de Argentina. Un abrazo a la cabeza, que sean todos muy inteligentes. ¡Buah! Bueno. Bueno. ¡Buah! ¡Buah! No sé, para qué, porque van todos los de las villas que están por ahí, van todos, va, olvidate, es un país, es Argentina. Se muere el escenario, pero después usan la bicicenda. Claro, no, viste, el presidente está preocupado que no quiere que se muera uno más por coronavirus, yo no sé si se preocupa por todo lo que se mueren de Paco, viste, o todos los narcotraficantes, de eso no se preocupa, pero si se muere uno de coronavirus, se preocupa. Y el pobre principito, ni hablemos del chiquito. Bueno, mi amor, bueno, y a la que están, me puede dejar de seguir ya, porque me hacen un favor, ¿eh? Así que bien. Bueno, ¿qué vamos a decir el martes? ¿Qué hacemos el martes? Vamos con el martes 15, no nos olvidemos, martes 15, antes de la luna nueva, también lo tenemos acá, está en el canal de YouTube, hay que limpiar, ¿sí? Y más es martes. Muchísimos más. Y más es 15. Mucho más, hay que limpiar, limpiar, limpiar. Recuerden que pueden utilizar los cinco poderes del pequeño libro, está en la página 40, bueno, ahí tenemos bien explicado todo, con el canfor, mirra, incienso, almizcle, sándalo, ¿sí? Y decir que el martes aparezca. Ahora estoy preparando unos homos especiales que tienen 12 poderes. Todo. Bien poderoso. El otro día le mandé a Viole y armamos, tienen 12. Tienen cascarita, tiene sagra, tiene sándalo, tiene mirra, incienso, bueno, tiene todo, hierbas, está buenísimo, inclusive ya lo veníamos armando. Hay gente que ha comprado los de Violeta. ¿Vos compraste, Jessy, por casualidad? ¿Los nuevos? Te quiero fijar, Jessica. Los nuevos no, se los sabía. No, porque como sé que te compraste un corazón carmesí nuevo, porque parece ser que no te alcanza con el que tenías, entonces como te compraste un corazón carmesí nuevo... No era chiquitito, quería grande. Contá, Jessy. Quería grande. Contá, Jessy. Quería grande. La cuestión, cuando se compró el corazón carmesí nuevo, dije, bueno, capaz se compró los nuevos saumos, viste que hay nuevo paño, viene todo, acuario, ahora ya viene. Claro. Hay que limpiar primero, Jessy, antes de... Bueno. Estás limpiando, no te preocupes. Estás limpiando así. Bueno, entonces el 15 limpieza, la que sea, la que sea con líquidos limpiadores, atenta a la que son. Muy importante. A las que no brindan tanto humo, las que pueden prender humo, pueden prender humo. Vamos a contar a la gente qué hacemos si no tenemos, por ejemplo, no tenemos carbones. Yo el otro día les mostré que corté saumerio. Saumerio. Si vos cortás saumerio y lo apoyás sobre un carbón, también podés quemar si no tenés la mezcla. Y si no, podés prender saumerios. Lo que pasa es que para que te rinda lo que vos haces con un carbón y una limpieza con carbón, tenés que prender mínimo tres saumerios. O sea que tenés que hacer en cada habitación tres saumerios, si realmente vas a hacer una buena limpieza. Y si no, uno por habitación mínimo siete para que digas, bueno, limpie, ¿no? Para que se sienta que el humo realmente limpió. Porque si no, el saumerio nada. No limpia. Nada más. Es un, es un, el saumerio es para conectar con la energía divina. Y bueno, para conectar con la energía del pedido que tengamos, un saumerio. Pero si los querés usar así, los podés usar así, pero tenés que entrar a meterle que se vuela. Bueno, muy bien, me encanta. Y si no, este es buenísimo porque en este estilo, este es tan fuerte que el que hacía antes, ¿eh? Ah, bien. Muy bien, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos el miércoles? El miércoles dieciséis, el hechizo clásico de los estudios, que también está en el canal y también lo podemos, en la página cincuenta y dos del pequeño gran libro, también lo tenemos, a de los estudios, porque bueno, hay muchas personas que están rindiendo, finales. Páginas cincuenta y dos. Páginas cincuenta y dos. Páginas, ya arrancamos las. Hechizo de los estudios. Ahí está, páginas cincuenta y dos. Tenés, realizar un círculo de protección, que lo tenés, por supuesto, adelante del capítulo, cómo realizás un círculo de protección. Y además, en mi canal de YouTube tenés cómo realizás un círculo de protección. Siempre mínimo cuatro somerios. También podés hacer con esto, por ejemplo, la esencia universal, norte, este, sur, oeste. Ahí ya estás haciendo el círculo de protección. O también lo podés hacer con sonido. Si ves esta pulserita que suena, haces el círculo de protección. Con los bujitos. También, con los bujitos que justo ves. Total, podés hacer. Con bujitos. Con bujitos. Con bujitos de los estudios. Exacto, plumitas. Miren, ves que tengo los aritos. Estos aritos, por ejemplo, que son como en forma de alita, con estos podés ir a dar un examen. Esto está buenísimo. Cuando mirás la llama, decís para adentro, yo soy un profesional en, y en el caso de la carrera que se estudie. Yo sé que Jessy te estuvo dando un montón de exámenes, ¿no? Muy bien. Sí, de la licenciatura de bioimágenes. Soy alumna de la UAY. Sí, de la UAY también. ¿De la UAY también o de la UAD? No, 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 de la UAY. De la UAY. Ah, porque acá somos de la UAY, no de la UAY. No, no, no. En el momento de ir al examen, llevar una piedra en color del subsigno o gris, o sea, gris por la materia gris, y debe curarse previamente. ¿Cómo lo vas a curar? Con esto. La vas a limpiar con esto, ya va a tener tu olorcito, va a tener ese olorcito, también con la fragancia que te guste, y decir, talismán de la suerte, atrae hacia mí dentro de ti, digamos, atrae hacia, perdón, atrae hacia adentro de ti los obstáculos o la mala energía, que todo eso quede concentrado en tu interior, para que mi camino quede libre de negatividad, y solo exprese lo positivo, lo bueno, y lo que hay, lo que tengo que dar. Entonces, lo que hace, la función que cumple esa piedra, es que vos te quedaste con eso guardado en el bolsillo, y absorbió todo, y toda la mala onda, se fue. Entonces, salís del examen, lo diste bien, o cuando te dieron la nota, la podés ir y la tirás a la de tu mano. Ahí tenemos de, para examen oral y para examen escrito. Contale el examen escrito. Para el examen escrito, conseguir una pluma de ave, no de paloma, o una lapicera con plumitas, rocarla con tres gotas de perfume personal, que usaré el día del examen. Colocar la pluma en la lapicera y sobre el escritorio, y pedirle, por favor, pluma, que abres los pensamientos y comunica la mente, asegúrate de que escriba lo correcto para que hoy me basa bien en este examen. Es muy importante, además, decir para adentro, Dios, yo estudié, por favor, pluma, envía a mi mente y a mis manos las palabras para terminar este examen en tiempo correcto. Es importante que estudien, que estudien, o sea. Claro, hay que estudiar 40 minutos, descansar 10, estudiar 40 minutos, descansar 10. Entonces, está bueno que salgas un poco, porque, viste, hay gente que me dice, no, pero yo no puedo salir. El otro día me llamó una, acordamos y me dice, no, yo no puedo salir porque mi barrio es peligroso. Bueno, salí al balcón y desconectate, viste, mirá las plantas, a tu patio, porque si no, es como que no salís. Vos tenés que pensar que cuando des el examen vas a salir, porque gracias a ese examen vas a poder superarte, gracias a esa superación vas a poder trabajar mejor, y gracias a esa de trabajar mejor, te vas a terminar yendo de ese barrio que te hincha, como nos fuimos todas del barrio, o sea, por lo menos yo, ¿no? Sí, yo también. Porque para eso uno estudia, para crecer, ¿viste? Así que, bueno, es importante ese miércoles 16, ¿sí? Muy importante. Bien. Vamos, ¿qué? ¿Qué me vas a decir, Jessica? Ay, no me acuerdo. Lo que sea por tener, ¿podés ser la jefa de los radiólogos del sanatorio? Me falta, porque los jefes que tengo son jóvenes, digamos, para ser jóvenes, así que los voy a tener un rato bien, pero sí voy a poder acceder a otros puestos, a otros lugares, a otros trabajos. Bien, Jessica, bien, me encanta. O sea, que tu año de Capricornio mucho, o sea, que en sí, para vos, no fue tan grave todo esto. ¿Cuál fue la diferencia de cómo lo viviste? ¿Qué podrías decir de cómo lo viviste? ¿Que te viste a las nenas de casa? Sí, tal cual, lo único que... Pero no es mejor, digo, ¿no? Porque yo te pregunto, ¿no es mejor yo que la viví? Esto de ir a buscar a los pies al colegio, encontrarte con las madres chumas, las madres chumas, que te empiezan a mirar, tipo, ¡ay! Así, ¿no es mejor que los pies estén adentro y que ya estás, ya llegaste a tu casa y ya los pies están ahí? Y además, ¡ya estudiaron! ¿No es genial? Sí, bueno, eso... O sea, las mías fue una jornada completa, entonces ya me vienen sin tarea, porque después de todo el día ahí, obviamente que no les van a dar tarea. Pero, obviamente, lo único que me da cosa es que, bueno, la de Virgo es súper sociable, la nena de cuatro recién estaba en Tres Amigos, eso es lo único que me hace ruido. Después, la verdad, yo soy re pro educación online, entonces, la verdad, a mí me encanta que me manden las cosas, las hacemos a nuestro tiempo, a nuestro ritmo, es más cómodo para nosotros, por lo menos es mucho más cómodo. Después yo adelgacé en vez de engordar, porque como no salgo a comer porquerías por ahí, puedo hacer bien la dieta. Muy bien. Qué malvada que sos. Pero yo no salgo, no salgo, pero pido comida. Claro. Después te voy a pasar los deliveries que traen comida rica. Va, rica no, sana, perdón. Llegan hasta Núñez, porque acá tenemos todos restaurantes, ¿viste? Muy lindos. Muy lindos. Entonces te mandan el pancito especial, hecho caserito, el cosito, una cosita que no podés. Voy a empezar una cruzada anti harina, anti harina. Malas harinas. ¿Y dónde vas a usar los hidratos? Es bueno que puedo poner la pesca. ¿De dónde vas a usar los hidratos? ¿Del arroz? ¿Del arroz vas a sacar los hidratos de carbono? No, no sé, qué sé yo. Después hago la carácter. Hablamos con la nutribruja, porque de algún lado tienes que sacar los hidratos de carbono. Tengo que hablar con Mata. Claro, hablamos con la nutribruja. Vamos a hablar con Mata Arena. Claro. Acá es difícil. Los hidratos tienen que salir. Sí. Acá es difícil porque mis hijas están tan aburridas que cocinan todo el tiempo, hacen pancitos, torta, bizcochitos. Y bueno, hay que comer. Pero la realidad es que cuando uno es flaco, es flaco, Daniela. Sí, obviamente. Oso, flaca, es flaca. Nosotras somos gordas. Jessica y yo. Jessica está trabajando para estar flaca ahora. Pero bueno, la tendencia del corpo lentita, del corpo lentita, la tenemos. Claro, eso es lo que estoy a... Salvo que haga un cambio mental muy grande, que deje todo así por completo y haga lo que dice, por ejemplo, Tomás Dente, ¿viste? O sea, que hacen como un click en un momento porque no comen nunca más harina y empiezan a consumir fibra. Entonces empiezan a cambiar hasta que te cambia el cuerpo y estás, sos otra persona. Eso puede pasar. Hay mucha gente que se ha operado. Le vamos a contratar un personal trainer. Bueno, vos ya estás queriendo hacer otra cosa, Dani. Ahí te lo vamos a... Ya vamos a buscar uno. Eso ya es otro tema. Tenemos personal. Tenemos solamente que empezar a dar, que nos empiece a dar clases. Nada más que cada vez que nos va a empezar a dar clases, yo, ¿viste? Me siento mal, me va a pasar algo. Por las dudas. Ya lo tengo. Nos tiene cagando. Quiere que empecemos, pero bueno, yo tengo problemas con eso. Ya cuando arranque, arranque. Viste que yo hago gimnasia, pero la verdad que en esto me lo tomé así y dije, bueno, se van a la mierda, no hago nada y cuando tenga ganas voy a hacer. Y dice, se tiene que ir Júpiter de mi casa 5 que me tiene hinchada las pelotas. Porque... ¿En dónde hay? Nada, viste. Y después que pase por la casa 6 y bueno, ya entre en acuario, ya va a cambiar mi cabeza para activar otras cosas. Bueno, ¿qué querías decir, Jessica? Nada, porque tengo la conexión. Ah, ok. Y me guardo la mano. Alicia, ¿pudo Alicia este... ¿Cómo se llama? ¿Pudo Alice compartir? ¿Compartir? Compartir. A ver... Se me retilda todo. Bueno, yo le pregunto, a ver, yo le pregunto y yo voy a ir viendo quién nos está viendo en el grupo. Ahí está. A ver, Alicia, Alicia, Alicia. Alicia está contando. Mirá. Yo limpie, dice Natalia Vista. Andrea De Luca, dice hola. Miriam Sánchez Ravagni, dice martes y viernes y 13 limpio. Yo hice limpieza, ya quemadas las dos páginas, dice Yanina Frantera. Muy bien. Buena alumna. Ivana Reina, buenas tardes. Miriam Gallega, hola Jimena y equipo. Graciela Martínez, yo hice el hechizo de los estudios la semana pasada para mi hija y aprobó. Prendí la velita en el momento del escámen. Bien, Graciela. Muy bien. Excelente. Se simonita tud. Limpio con plantitas, romero, ruda, macho, hembra, man laurel y las quemo. Muy bien. Sí, compartí, dice nuestra genia Ali, el dibujito. Gracias, Ali. decimos el dibujito porque es igual a etna modas, habla igual a etna modas. Divino. Todo igual a etna modas. Bueno, vamos a un corte y volvemos con los dos últimos. ¿Te parece? Jueves y viernes. Dale, vamos, y después hacemos otro corte porque llega el cumpleaños, ¿eh? Vamos, a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hablando de runas, tengo que decir que la señora Daniela Cortés comienza el curso de runas el día 24 de septiembre, runas míticas, con la señora Daniela Cortés. No te lo podés perder porque vas a aprender todos los secretos de las runas míticas. Ahora, ¿qué es el secreto? Contame algo. El secreto, vamos a contar todo, o sea, todo lo que tiene que ver también con la mitología y demás, de dioses, y vamos a contar que hoy, por ejemplo, publiqué también esto de alguna cuestión que tiene que ver con utilizar también las cosas negativas, de las runas, porque tienen una connotación positiva y negativa. De acuerdo siempre a la intención... Yo prometo a que tomes un avión y para el 13 de octubre, para el 31 de octubre, cuando demos nuestra gran Halloween, nos cuentes esas runas oscuras que se pueden usar, porque me imagino que así como Eva enseña la vela oscura, también vos podés enseñar que hay algunas runas que de repente las podés usar para cortar un mal, que son cosas que se revelan solo el 31 de octubre y no saben lo que se... No tienen idea de lo que se viene para el 31 de octubre, no tienen idea, no voy a contar nada. Vamos. Súper, 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 súper día de brujas. Así que bueno, ya no se vayan anotando en otros, porque ya las conozco, que van buscando, les aparecen boludeces de otras y se van anotando porque vos no dijiste nada. No, yo no digo nada porque se supone que si vos me seguís, tenés que saber que yo te voy a dar eso. No lo sabés porque no sos seguidora, entonces andá y estudiá con una que seguro lo aprendió de mí, porque no hay otra, no lo aprendieron de nadie más. No, porque solo... Y aquí en Argentina no hay nadie que no haya aprendido de mí esto, ¿no? De promulgar el 31 de octubre y todo, que Joaquín tenía 5 años y hoy tiene 31. O sea que toda la que lo hagan es porque lo aprendieron de mamita. Así que guardate el sábado 31 del 10. Sí, por supuesto. Y siempre es distinto, les contamos a todos porque... Yo desde el 2016, que lo hago todos los 31 con vos, siempre es diferente. O sea, siempre hay algo. Mientras que aprenden cositas secretas. Cosas. Y por supuesto celebramos los cumpleaños de nuestras escorpianas, Sandra, que cumple el 26. Sí. Y por supuesto María Eugenia, que cumple el 31 exactamente, ¿no? Así es. Así que bueno, vos te comprometés a que nos vas a enseñar eso. Ahora, en el curso, enseñás esas cosas, enseñás las oscuras. Enseñamos las oscuras. Esto es lo que tiene este curso bien completo porque enseñamos las oscuras. Así que hay que tener cuidado con la intención que utilizamos, ¿sí? Por eso siempre las runas son 9 clases. O sea que más o menos dura hasta octubre, se reciben más o menos. Porque piensen que las que toman esta clase de octubre es como recibirse, ¿eh? Miren que está planificado todo para que se reciban el 31 de octubre, que es fiesta de brujas. Bueno. Todo. Las que han venido ya lo saben. Escobas, bueno. Bueno, no se preocupen que lo vamos a hacer como sea, pero esto se hace. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le contamos de la página 83, también, de Proyecciones 2020. Sí. El consejo para la luna nueva en Virgo, que vamos a usar ahí el 9 de oros. También, perfecto. Sí. Carta de mucho éxito, con un velón amarillo, también. Sí. No tiene amarillo, puede usar naranja, también, ¿eh? Naranja. Por otro lado. Que vamos a encender durante un rato, tres días, cualquiera de la semana, la carta se guarda en la billetera, luego de haberla cargado a la luz de la vela, durante esos tres días. Cada vez que veamos, decimos, yo soy dinero, trabajo, yo soy un profesional en, y decimos la profesión de cada uno. Yo quería traer mi billetera, que no sé dónde está, Claudia, si querés ir a buscarla, debe estar en mi cartel. Andá a saber por dónde está mi cartel. No, pará, pará, debe estar por acá. Porque yo quiero contarle a la gente que yo lo digo y yo lo hago, sépanlo, yo lo digo, yo lo hago. Ahí está. Excelente. A mí me encanta el nueve de oro del Raider. ¿Cómo? El nueve de oro del Raider. A mí me encanta el nueve de oro del Raider. Claro, el nueve de oro del Raider, este es del esoterico. Pero el nueve de oro del Raider, para las que todavía no empezaron, ahí está, mirá lo que está mostrando. La que todavía no se animó a tomar el integral, que está buenísimo porque estamos enseñando todo. Y chicas, tenemos nuevas maneras recién, acá está mi cuñada que dice, lo tomé pero me perdí la clase de Bea. No, no te la perdiste, tenías que haber entrado por Jitsi, porque después hay unas, o sea, primero está la clase normal de teoría, pero después está la clase interactiva donde hablamos, donde mostramos cosas diferentes, donde estoy yo participando con ustedes. Y después, por supuesto, eso también se sube al grupo. Por eso también, esa forma también la vas a hacer vos, ¿no, Dani? Sí, vamos a utilizar. La última parte de prácticas con las alumnas. Sí, vamos a utilizar esa misma metodología. Todas las, ahora los cursos que empiecen es la parte teórica y después la parte de la charla con las alumnas. Bueno, nos está quedando poquito tiempo. Rápidamente, sí, el viernes, porque quiero que entre la cumpleañera, ¿eh? A ver. Bueno, el viernes 18 del Pequeño Gran Libro vamos a hacer el hechizo del día viernes, ¿sí? Excelente para el día viernes de la página 90, el hechizo para aumentar la seducción y el amor. Vamos a usar el arcano La Emperatriz. Ahí está. Encendemos una vela rosa junto a la piedra, que podemos utilizar una rodocrocita, ¿sí? O un cuarzo rosa. Y decir, yo me equilibro con el amor. Perfecto. Bueno, esa es la clásica de viernes, ya. De viernes. Viernes es, ya pasó el 17, pasó el 18, ya está la luna nueva, está todo renovado. Así que, muy bien. Y con esa energía renovadora, vamos a darle lugar a que entre, ahí está La Emperatriz. A que entre la cumpleañera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Nos vamos a un corte y entra o la mandás directo, Yami? Yo prefiero que entre, así no perdemos tiempo. ¿Dónde está? Tiene que entrar, a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La estamos esperando. Mientras tanto, le quiero mandar un beso a otra persona que cumple años. Mirá, que me mandó ahí el video. ¿Se ve? Sí, sí. Está cumpliendo años, Damián. Sí, se ve que está haciendo lechizo de las tortas. ¿Se acuerdan las picadas de Damián? Ahí está. Está cumpliendo años también Damián de Virgo con las super picadas y está fanático. Fanático yo, dice fanático yo, un poco bostero es Damián, ¿eh? Bueno, felicitaciones, feliz cumple con la perrita, mi amor. Bueno, ¿qué pasó con nuestra cumpleañera? ¿Dónde está? A ver. Tiene que entrar. Tiene que apretar. Ahí está, Simonita Tun, que dice, te quiero mucho, Jime. Siempre acertaste en todo cuando te consulte. Muy bien. ¿Qué andan, Rosa? Ahí está. Ahí estamos. Muy bien. Le estamos esperando. La estamos esperando, pero no está entrando. ¿Qué pasa? No puede entrar, dice. Se acertó la cumpleañera. Ahí está. En el grupo sí que le mandaron el link de vuelta. Sí. A ver si pudo. Estamos por festejar el cumpleaños de una gran seguidora que pone todo, que hace todo. ¿Dónde está? ¿Tendrá suficiente señal? No puede entrar, dice. Decime que le mandaba. Pero le mandaron el link nuevo. Tenés que entrar ahí, a este link que te pasamos. Con la contraseña. Ahí tenés la contraseña. A ver, ahí está. Ay, no tiene bajado. No tiene instalada la aplicación. No tiene instalada la aplicación. Y que la baje. Es un segundo bajarla. Un segundo, sí. Bajalas. Te esperamos. Mirá, acá nos está viendo una, dice. Qué genia ella. Siempre que puedo estoy, dice. Una seguidora. También con su parte mío de hace mucho tiempo. Cecilia, te mandamos un beso gigante. Divina. Ahí está. Ahí está. Estamos en... Ahí estamos. ¿Estamos? Sí, pudo. A ver. No. ¿Por qué no? Porque no debe haber instalado la aplicación. A ver. Bueno, pará. Vamos a hacer una cosa más fácil. La vamos a llamar a una videollamada y habla con nosotras, ¿sí? Ahí está. Listo. Genial. Si van a... Sí. Sí. Atendenos. Atendenos, por favor. Te lo pido. Porque se nos termina el programa. Tené la torta ahí. Dale, que tenemos que hablar contigo. A ver. Ahí está. Ahí. Hola. Ahí está. 40 cumplís. Sí. Pero qué genia. Mirá con la remera que está. Mirá con la remera que está. Me encanta. Ella está toda divina. Silvana, Silvana, ¿cómo la estás pasando en este cumple de 40? Muy bien. Porque me regalaron de todo. Ramos. Me regalaron muchas cosas esotéricas. Así que... Estás contenta. Estás estudiando todo. Me encanta. Y ahora voy a estudiar runas y gemas. Pero, qué maravilla. Me encanta. Buena alumna, Daniela. Muy buena alumna. Excelente. Muy buena alumna. Muy bien, ¿eh? Hace prácticas. Pero, vamos, que la pampa necesita gente, ¿eh? Que me dijeron que en la pampa hay una señora grandota, vieja, viejo chota. Que le tienen un miedo a todos. Que le tienen todos un miedo, que por eso nadie se anima a nada, porque la vieja te hace pelota. ¿Sabes de quién hablo? No sé bien el nombre, ¿eh? Pero me lo contó el Fabri, ¿viste? ¿El Fabricio? Sí. Me lo contó el Fabri. El amigo de Rami. Ah, sí, sí. Se llama... No la nombres. No. No la nombres. Que si te preparamos bien y antes de que te hagas pelota, capaz que le podés hacer competencia dentro de unos cinco o seis años, más o menos, cuando estés formada bien fuerte, bien enraizada, ya la señora va a poder dejar de ser monopólica. Sí, la única. Ah, muy bien. Me encanta. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a soplar. Que cumplís con Luna en Leo. Me encanta porque te pusiste dorado. Me encanta. Me encanta el superbelón. Ay, qué... Claro, me encanta. Hizo todo ella. Bueno, ya sabés cómo tenés que hacer. Soplar, comer. Bueno, ¿te cantamos? Vamos, vamos, cantemos. Que lo cumplas feliz, que lo cumplas feliz, que lo cumplas Silvana, que lo cumplas feliz. Pero maravilloso. Mirá cómo supo bien hacer el hechizo, ¿eh? Sopla, después come, para que no se le escapen los deseos, los procesa. ¿Eh? Me gusta, me gusta. Bien. Me encanta. Bueno, mi amor, estamos contentas de que estés. Estamos contentas de que estés festejando. Estás con tu familia. ¿Con quién estás? Estoy con Romina, mi pareja y mi hija, Andonela. ¿Y no se pueden acercar ahí? ¿Así las vemos? ¿O qué? Están a distancia social. No quieren. Les da vergüenza. Sí. Les da vergüenza. Bueno, mi amor, te dejamos festejar contentas ahí tu gran año que cumplís 13, 13, 4, 4, 8. Te da 8. Mirá, una maravilla. Con la estrella de 8 puntas para que te vaya brillante. Muy, muy bien, ¿eh? Silvana, te queremos un montón, un placer. Gracias por compartir, gracias por compartir, gracias por conectar, porque estamos gracias a todas las que están en otros lugares y que nos conectan. Así que, un placer. Gracias, mi amor. Te deseamos lo mejor. Chau, chau, chau. Gracias, chau, chau. Bueno, muy bien. Y a ver, ¿qué nos falta? Estamos ya terminando, estamos despidiéndonos. Entonces, bueno, entonces, ¿qué hacemos para despedirnos? Estamos contando qué hacemos. Uy, ¿qué hice? Pará. ¿Qué hice? No sé qué hice, te digo, sinceramente no sé qué hice. Bueno, no sé por qué estoy. Acá estoy. Porque te vemos, sí. Ah, me veían. Bueno, para despedirnos quiero contarles. Quiero contarles algo re contra re importante. Porque, bueno, ustedes saben que me siguen por mi canal de YouTube esta semana que viene. Tengo un montón. Esta semana que viene, o sea, ya a partir de hoy, a partir de hoy tengo un montón de vivos de Instagram y distintos vivos. Con lo cual, seguramente en mi canal de YouTube salgamos bastante poco. No sé si vamos a salir martes o solo el viernes con algún especial de signos. Porque ya se vienen los especiales de signos. Recuerden que hoy, ahora, me siguen por Instagram, estamos en un vivo a las ocho. Mañana en otro vivo. El martes con ella. Daisy McQueen desde la India. El miércoles con mi amiga Valeria Shapira. Que cumplió 50 y está con su libro de los 50. Así que ya, para ahí el jueves también, si me siguen, van a ver que estoy con una periodista muy copada también. Si me siguen, está todo posteado. Y siempre con la colaboración de Pau Mariposa del Mar regalando. Y, por supuesto, martes y viernes en Ciudad Magazine. Con lo cual, en mi canal de YouTube, ahora ven las cartas de la semana. Y nos vemos el viernes con el especial de Aries, Tauro y Géminis para octubre 2020. Muy bien. A ustedes les dejo un beso gigante. Y nos vemos la semana que viene. Chau, chau, chau. Chau, Dani, querida. Chau, Jessica. Chau, chau. Chau. Chau.